¿Cómo es la película de miedo? ¿Para qué? ¿Tienes una película de miedo? Ahí tienes, viste ya. Ahí tienes, viste ya. Bueno, viste. ¿Qué es la madre? ¿Qué es mi miedo? Ahí tiene una película, ahí tiene una película. ¿Qué es mi miedo? ¿Qué es mi miedo? ¿Qué es mi miedo? ¿Qué estáis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Tú llegas seguro! ¡Tú venes los salvos! ¡Me chevíme! ¡Ay no! ¡Pues esto es! ¡Puebla! ¡Pues esto es! ¡Tú puedes, Peña! ¡Vamos! Acuérdate que... ¡Tú vengan tanto! ¡Vengan que peligrosas aquí! ¡Pues esto es! ¡Pues esto es! ¡No! 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 ¡Aquí va para normal! ¡¿Aquí va para normal! ¡2,3! ¡Nosotras manás en infierno! ¡No tengo tíminos hijos de puta! ¡Chiragos! ¡Dicor! ¡Génesis! ¡Entraignas apariciones! ¡Espejos siniestros! ¡Titere! ¡Aaah! ... ¡Ahí está! ¡Que! ¡Ah! ¡Si! Amén